¡Qué hombre! ¡Oh, sí fui! ¡Oh, sí fui! ¡Bulgarín! A las 9 de la mañana, 12 minutos, tenemos en el Tropichow de Tropicana a Natalia Ramírez, protagonista de Betty Lafea. Bienvenida, Natalia. Ay, gracias, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, es la primera vez, oyentes de Tropicana, que en Colombia se lleva una pieza de televisión al teatro. Nunca se había hecho y esta vez se hace con Betty Lafea y además con todo el elenco prácticamente el mismo de hace 17 años, ¿no? Sí, casi, casi, casi el mismo, pero sí, maravilloso fue, digamos que fue como un milagro, como dice Fernando, porque pues cuadrar a todos los horarios de todo el mundo, la disponibilidad de todo el mundo, por lo menos para hacer 50 funciones en Bogotá, fue todo un reto. ¿Qué quisieran? Claro, ¿qué quisieran? Pero todos querían. Además que después de 17 años es como cuando usted se encuentra con el del colegio y la universidad, ¿no? Sí. Sí. Ya, algunos gordos, otros no, otros con barba, con hijos, casados, separados, casados tres veces. Oye, con compromisos, porque para eso hay que tener disponibilidad. Claro, teníamos tres personas que vivían fuera, que es Ana María, que vive en Buenos Aires, en Argentina. Betty. Paula, Betty, 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 Betty. Betty, Betty. Paula, que vive en Río de Janeiro y pues yo que estoy en Estados Unidos, entonces de ahí ya era complicadísimo y todo se fue como alineando, alineando, alineando y ya yo les dije, mire, teatro hay estas fechas. Entonces, ¿quién se le mide? Uy, no, pero es que tengo, yo bueno, pero es que solamente es de ocho de la noche a diez. Dos horitas. Dos horitas. Dos horitas nada más. No, y los ensayos, pues ahí miramos. Yo de doce de la noche a seis de la mañana no hay mucho que hacer. Pero las convenció, porque es que la idea de todo esto, de llevarlo al teatro, fue precisamente nuestra invitada, Marce, Marce. Ay, sí, pues era como un sueño que tenía ahí, hacía mucho tiempo, hasta que Fernando realmente, digamos que lo logré convencer con ese argumento. ¿Y Fernando Gaitán dirige también en el teatro? Él escribió. Él escribió, ¿y quién dirige la obra? Mario Rivero, que era el mismo, es el mismo equipo. La maquilladora es la misma, que es Rocío López, vestuarista es el mismo, que es Rosita Cabal, escenografía es el mismo, que es Juan Fernando Pérez, o sea, todos somos los mismos, es el mismo equipo. Cuando hacen una novela, como en el caso de Betty la Fea, todo ese vestuario, todas esas piezas, todo lo que se utilizó hace diecisiete años, eso todavía los canales de televisión lo guardan, ¿eso existe o cómo hicieron? ¿Otras novelas? No hay que pesar, no existe nada, 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 nada. O sea, empezaron de cero con todo eso. Claro. Duro. Bravo, ¿no? Bravo, bravo. Bueno, pero bravo también que se han llenado todas las salas, todas las noches. Ay, sí, gracias a Dios, sí, realmente la gente sale muy contenta, muchas personas muy joven, o sea, gente muy joven. Que no vieron la novela. Que no vieron la novela, que vieron de pronto la repetición, o que lo vieron por otro medio, por internet. Entonces, es muy lindo y la gente, digamos que es muy emocionante, tanto para el público como para nosotros. Realmente se entrelazan cosas muy entrañables y unos recuerdos muy lindos y entonces la emoción es muy grande, muy grande en cada función. Yo vi la novela, escúchame, Rafa, yo vi la novela cuando yo era muy joven, ya no me acuerdo cómo ves la historia. ¿Cuándo iba a ver la novela? Usted tenía club de fan del cuartel. No, es que no es un resumen de Betty. Ah, ¿no? Es el capítulo que usted nunca se vio. Es una historia de Betty. Exacto, es el capítulo que nunca te viste, es un capítulo que no existe y tenemos un actor invitado que es Luciano D'Alessandro. Ay, papá. El de La Ley del Corazón. Ajá, sí. El del reinado. El del reinado. El churro. Pablo, Pablo. Pablo. Ay, cosita. Ajá. Y es chévere porque digamos que todos le tomamos mucho del pelo, nos tomamos entre nosotros mucho del pelo, pero es una historia muy chévere con un detonante nuevo y es como el capítulo que nunca se ve. Qué bien, qué bien. Pues se lo pueden ver, es en la ciudad de Bogotá por ahora en el Teatro Bellas Artes que queda en Cafán Floresta. Ahí en ese teatro, los jueves y viernes a las 8 de la noche, sábados hay dos funciones, 5 y 8 y el domingo a las 5.30 de la tarde. Y ahora los domingos ya también tenemos a las 3 de la tarde. A 3 y 5.30. Y dicen que son oyentes de Tropicana, les cobran lo mismo, pero igual se la pueden ver. Y eso por ahora, por ahora en Bogotá, hay posibilidad de hacer una gira nacional, de ver algunas ciudades. Ay, ojalá, nosotros quisiéramos programar todas las ciudades, Cali, Medellín, Barranquilla, Cartagena, Montería, Cúcuta, Bucaramanga, Tunja, Ibagué, Pereira. O sea, todas, pero nos toca con paciencia. Horarios de todo el mundo, pero en esas estamos. 9.17, Natalia Ramírez en el Tropic Show de Tropicana. Natalia la hemos visto no solo en Betty la Fea, ¿no? En Las Vegas. En Las Vegas, recientemente. ¿Sigan en Las Vegas? En Betty la Fea, para que la gente de pronto se ubique un poco, ella era la novia de don Armando. Sí. ¿No? La mala. La Marcia. La mala. Era la mala de la novia. No, pero es que uno se vuelve malo, ella en el fondo no era mala, pero es que uno se vuelve malo que le estén quitando al novio. Ay, sí. No, no se le daña el corazón. Y una fea. Y una fea, porque es que si a uno se lo quita una bonita, uno como que dice, bueno, yo ahí qué, pero cuando no se lo quita una fea. Hubiera preferido que se hubiera ido con Hugo Lombardi. ¿A ti te han quitado alguna vez un novio o alguna fea en Vía Real? No. Ah, ya. No, todas han sido bonitas. Pero se acuerdan ustedes, y si me corriges, Natalia, si no fue así, ¿fue Quieta Margarita la primera producción que hiciste? Sacó cédula. ¿Sí? En 1987. En el 80. ¡Quieta Margarita era Luis Eduardo Arango! ¡Tú chitos! De Luis Eduardo del Valle, ¿no? Sí. Del equipo que juega hoy. ¿No es Paisa? Luis Eduardo Arango, no. Es Paisa. ¿En serio? Luis Eduardo Arango, sí. ¿Lo estás confundiendo, ¿sabes con quién? Con Bruno Díaz. Ah, ya. El de Guajada. Bruno Díaz era el trío malevaje. ¿Qué es Bruno Díaz? Sí, sí, sí. ¿Qué es ver novela? Yo casi no veo novela. Confieso. Con solo la red no se calma uno, ¿no? Es prehistoria. No existía en esa época. No existía el internet, no existía el fax, no existía tampoco el celular. Estamos hablando de tiempos pasados, ¿o yo? 87, 1987. En esa época, Rafa Ciguentes tenía más pelo, pero menos oyente. Estaba empezando con usted, Pulgarín. Se la empezó a sacar. En la radio. 9.19. Ya vamos a seguir hablando con Natalia Ramírez, invitada hoy al Tropic Show de Tropicana. ¿Te gusta la salsa, Natalia? Sí, me encanta. Además, ustedes oyen una voz dulce, ¿no? Linda. Canta también. ¡No! Es una gran cantante. Y no en el baño como Pulgarín, no, de verdad. No como nosotros. Sí, canta muy bien. Acá está Mariano Cívico, esa mujer en Tropicana. 9 de la mañana, 34 minutos en Colombia. Tú escuchas el Tropic Show de Tropicana. Conectadas 21 ciudades a esta hora en todo el país, oyendo el Tropic Show de Tropicana. Y seguimos con nuestro tema del día, Mi Vallenato es... Le preguntamos a nuestra invitada hoy, Natalia Ramírez, actriz colombiana, protagonista de Betty la Fea, que tiene ya su obra de teatro en la ciudad de Bogotá, para que no se la pierdan. Jueves, viernes, sábado y domingo en el Teatro Bellas Artes de CAFAM. Natalia, ¿cuál es tu vallenato? ¿Cuál es el vallenato que te gusta? Ay, me encanta, obsesión. Uy, ¿en serio? Muy buena. Sí, es buena. Mirada. Qué cosa extraña tus ojos tienen cuando miro tu foto. Una rara obsesión me detiene. Dios mío, tú eres el creador de todas las cosas bellas que hay en el mundo. ¿Por qué no escuchas hoy mis peticiones? Ay, mire, qué delicioso. Hiciste médicos para todos los males, pero ¿por qué no creas de uno? Este puede ser uno de los mejores vallenatos de la historia. ¿Sabe cuál es? A mí me encanta. ¿Otro de los mejores vallenatos de la historia? Este es Las Estrellas Vallenatas, ¿no? Sí, señor. Cantaba, se me olvida el nombre, pero es de apellido. Es Natalia Ramírez. No, 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 Cristian es el hijo. Cristian Vetter. Ah. Cristian Vetter es el hijo del fallecido cantante de Las Estrellas Vallenatas. A mí me gusta es cuando dice, Natalia Ramírez, si no me quieres, no me mires. Rafa, otro vallenato buenísimo y que tiene que ver con el festival vallenato, fue cuando se subió un niño de solo siete años a cantar con una agrupación que se llamó El Doble Poder. ¿Ah, sí? Y la canción se llama Drama Provinciano. ¿Conocen a ese niño? Uy, sí, sí, sí. Celedón. Ah. ¿Eh? Súbele. Adelántalo un poquito, flaco, si quiere. Hola, papá. Ese. En la puerta hay un señor. Oye, mamá. Eso, mamá. En la puerta hay un señor que dice que es mi papá y que quiere hablar contigo. Está en la voz de Jorge Celedón. Jorge Celedón. Pero de niño, ¿no? Sí. Dime pronto, por favor, porque si ese es mi papá, se lo diría a mi salvador. Esa época no cobraba todo lo que cobraba, ¿no? Una gaseosa y unos chitos y listo, ya ese pelado se subía a cantar. Pero miren, Natalia Ramírez también canta. No. Y cantaba muy bien. ¿En serio? Sí. Al final, ¿qué pasó, Natalia? El canto, la actuación. Sí, me fui por la actuación. No sé, yo tengo como un bloqueo con las letras de las canciones y no me sé ninguna. Bueno, entonces eso era un sufrimiento. Acabamos horrible. O sea, le tocaba punta de caraboque. Ay, sí. Pero no existía. Entonces le tocaba punta de cartulina. Teleprontes de cartulina. Cartón piedra. Y se iban cayendo las frijitas. No, qué desastre. Año 1998. Natalia Ramírez representó a Colombia en el Festival de la OTI. ¿Ah, sí? Sí, señora. San José de Costa Rica. La canción Amor por Latinoamérica. Ay, ¿cuál fue en serio que se la buscaba? Para perderme eso. El festival es un canje por silencio. No cambio mi argumentar por un festín de trofeos. Más vale un canto directo que un tema sin fundamento. No viaja vacío el río, sino por agua y estrépito. Latinoamérica toda es un río, luz y sombras. Con agua de magia, brotea y estrépito de una historia. ¿Cómo se siente en el Sol Osorio? ¿Cómo? En el Sol Osorio, que es el papá de Sergio Osorio. Pero si esto fue hace 19 años, ¿a los dos ya usted empezó con Betty la Fea? ¿El qué? ¿Cómo fue? Según las estadísticas, esto fue hace 19 años, porque fue en el 98. Y hace 17 fue Betty la Fea. O sea, ¿a los dos años usted ya dio el salto? De la música a la actuación, dos años después. No, yo empecé cantando en el 83, en un programa de aficionados, de niños aficionados, como un factor XS. Y ahí tenía 12 años. Ahí empecé cantando y me metí en el mundo de la música publicitaria y todo eso. Luego estudié publicidad, luego estudié actuación, porque yo cantaba los temas de los canales. Entonces, Caracol necesitaba una persona que cantara y ahí es cuando hicimos Quieta Margarita. Ah, así llegó a la actuación. Ah, así llegué a la actuación. O sea, es que el canto se fue un trampolín. Pero mira además cómo canta de hermoso. Muy lindo. Está muy lindo. Casi no nos dejan cantar eso, además. Porque es una canción protesta. Al narcotráfico, al sicariato. ¿Tú sabes quién era Nelson Osorio, Rafa? ¿Quién era Nelson Osorio? Nelson Osorio fue el que se inventó toda la estrategia publicitaria del M-19 cuando nació el M-19 en Colombia. Salían unos avisos en los periódicos, ya viene el M-19, será sensacional, será lo único que acabará con los parásitos. Y todo el mundo decía, pero ¿qué será eso del M-19? Y dele, hasta que ya ustedes se imaginan pues la historia, la triste historia de lo que terminó el M-19. Terminó siendo un partido de movimiento... Bueno, hoy por fortuna es un movimiento político, ¿no? Muy bien. Pero yo te hubiera pasado, mi amor, porque tú representaste a Colombia en el festival de la OTI. Y yo sufro de autitis. Entonces te hubiera pasado, mi amor. Mericé, mi amor. ¿Qué lindo, qué lindo canta, qué lindo canta, qué voz la de Natalia Ramírez. Hoy en el Tropichow de Tropicana, ¿cantaste en el show de Jimmy también? No. No, yo canté, sí, en el show de Jimmy. ¿Vení dos? Imagínate. Mejor dicho, hay historia, historia. Imagínate que una vez con Jimmy hice un... Él grababa ese programa en directo. Y se me ocurre cantar una canción de Silvio Rodríguez, es el Unicornio Azul. Eso dice Adaptación. De hecho, cuando terminé de grabar e hicieron corta comerciales, Jimmy me dice ¿y qué quiere que hubiera puesto? O sea, Adaptación Natalia Ramírez, esa es la letra. Y yo dije, me tocó inventarme la toda. ¿Le cambiaste la letra a Unicornio Azul? Toda, tú, única. Además se la sabe todo el mundo. Y él se me perdió. Persión Natalia Ramírez. Terminó siendo un perro a cuadros. No, 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 vergüenza. 9.41 minutos en el Drobichow de Tropicana. Nosotros vamos a recrear a Betty la Fea. Vamos a hacer nuestra radionovela. Como si fuera Betty la Fea, seguramente no va a ser como la que ustedes van a ver en el teatro... Ni medio parecido. ...Bellas Artes de Cafán en Bogotá. Nunca sabe dónde está el talento, señor Isabel. Esto es verdad. Vamos a ver qué talento hay preparados. Sí. En el... No, yo creo que tengo, sí. Adaptación para teatro. Adaptación para radio. Javier Chinome. Dirección. Tata Solarte. Como Betty. George Pinzón. Hugo Lombardi. Es representado por Jairo Pulgarín. Uy, le cayó el anillo al dedo. Perfecto. Nicolás es George Pinzón, porque no vino Don Gediondo. Doblete, papá. Don Armando es el más galán de la mesa del Tropic Show. Rafael Cifuentes. Bueno, hay que aclarar que uno de afán es otro, ¿no? Pedimos disculpas a los... Patricia Tata Solarte. Marce, Marce. Y Natalia Ramírez como... Marcela. Marce, Marce. Ay, ¿dónde estará Don Armando? Hace rato me tiene esperando. Bueno, será la única forma en que un hombre me deje esperando a mí. Ay, ¿qué hace aquí, Moscorrón, yo de Cantina Barata? No le he dicho que no se me aparezca de repente que un día esto se me va a producir un imparto. Más gay, más gay, más gay, Pujarín. Es que yo creo, Betty, que con esa cara de... Desde que el Coco la conoció a usted, el pobre Coco duerme con la luz prendida. Ay, Don Hugo, de seguro que sí, el Coco lo cono... De seguro que si el Coco lo conociera a usted, ya le habría metido el tenedor por el... Betty, Betty, Betty. Betty, ¿qué son esas groserías, Betty? No, 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 esas no son palabras para una niña linda. Yo iba a decir que le mete el tenedor en el cuchillo. Y gracias por lo de la niña linda. No, 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 Betty. Yo dije que esas no son palabras para una niña linda. Usted sí las puede decir sin problema. Llegó lo más lindo que tiene esta empresa. Ay, gracias, Armando. Me gusta que me reconozcas mi belleza desde el momento en que entro. No, 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 Patricia, no sea inmadura. Yo hablo de mí, que soy lo más lindo, lo más bello que ha grabado en esta novela. Arroba Rafa guión al piso sin fuentes. Usted no es lo más lindo en esta novela, don Armando. Es el más joven por lo pelado. No mentiras, es que no había más presupuesto para tener otro más bueno. Oigan a esta, es que diciéndole a Armando que lo trajeron por falta de presupuesto. Ja, eso es lo mismo. O que si dijeran que no encontraron una mujer más bruta y por eso me trajeron a mí. No se preocupe, Patricia. Estos días tres semestres de finanzas en la San Marino. No se preocupe, Patricia. A nosotros no se nos olvida que usted tiene tres semestres de finanzas en la San Marino. Y un pregrado en la Javeriana y un posparto en la Urtú. Bueno, bueno, bueno. Dejen la guachafita y pónganse a trabajar. Se ponen a trabajar aunque sea vendiendo empanadas porque como actores se mueren de hambre. Ay, no, qué horror. Y no se les olvide que no hay mujer fea, sino hombres que se emborrachan con dos tacuartientos. Muy bien, 9.44. ¿Qué talento encontraste, Natalia? No, a mí me parecía que Betty tenía como 80 años. Y yo creo que Betty no se enamoraba de don Armando. Con esa voz. Jamás en la vida. ¿Y qué tienes que decirte, Hugo Lombardi? ¡Súper! Pulgarín, mira, lo tuyo es la actuación, pero así. La primera vez que hago papel gay, ¿sabes? Pensé que lo habías entrenado. Pero muy bien. Muy bien. Natalia Ramírez, muchas gracias por habernos acompañado hoy en el Tropic Show de Tropicana. Muchos éxitos con Betty y la fea teatro. Y bueno, que no sea la primera ni la última vez que tengamos por acá a Natalia. Ah, claro que no. Muchas, muchas gracias y los espero. Los veo en teatro. Allá nos vemos. Betty y la fea hoy. Natalia Ramírez, invitada al Tropic Show de Tropicana. Qué alegría, qué alegría volverte a tener por aquí, Nati, qué belleza. ¿Cómo la pasaste en el Tropic Show? Muy bien, me divertí muchísimo. Deberías venir, todas las veces que has venido, ha sido un hit en redes sociales, la gente te quiere mucho. Deberías seguir viniendo al Tropic Show. Pero claro, cuando tú me invites, siempre vendré. Pero no me dices que estás viviendo en Estados Unidos, no vas a volver más. No, está claro, yo vengo solo para eso. Bueno, ahora sí, hablemos un poco de la experiencia en teatro. En serio, es de las pocas, yo no sé si en el mundo, que cogen una telenovela y la vuelven como teatro. Bueno, yo no sé, pero en Colombia sí, no te la puedes perder, mejor dicho, no se la pueden perder. Nadie se la puede perder. Se van a divirtir muchísimo. ¿Hasta cuándo es que va? Vamos hasta el 28 de mayo. Estamos en el Teatro Bellas Artes Cafán de la Floresta. Y tenemos funciones jueves, viernes, sábados doble función y domingo doble función. Así que, ánimo, estamos en las últimas semanas. Bueno, me gusta. ¿Cuál es esa, me he dicho, qué siente Natalia cuando está ahí en escena y todo? Dice, o sea, un déjà vu muy bravo. ¿Sientes ganas de llorar, de rey? ¿Qué sientes? Sí, realmente es muy emocionante, es muy fuerte. Es como una manera de agradecer tanto cariño que nos dieron. Creo que es la manera también de poder ver a las otras personas, de ver sus reacciones, de ver todo. La primera vez que hicimos la función jamás esperábamos algo así. Fue una emoción, una cosa muy loca. De verdad, todos nos pusimos a llorar. No lo grabé, pero sí fue así. Bueno, y que, no sé, un fan, por ejemplo, te cogió algo que te haya dicho que tú dices, ¡Uy, joder, madre, fuerte! No, hay mucha gente que, por ejemplo, como yo tengo que dejar todo listo, salgo más o menos como una hora y media después de función, y la gente todavía está esperando para tomarnos fotos, para hablar, para entregarnos regalos, para firmar cositas. Es muy lindo, es una interrelación muy bonita, es muy especial. Bueno, y después de este boom, porque, ¿sabes cuál es el problema de que las cosas sean muy exitosas? Que piden segundas y terceras partes y a veces uno dice, ¡Uy! Entonces, exacto, ¿qué han pensado de todo este hit? No sé, ¿ya qué más falta? ¿Un libro? No sé, ¿ya qué más falta? ¿Una película? No, nos falta como una película de cine, ¿no creen? Yo creo que sí, yo creo que hacer cine metí y hace como falta, pero no sé. Esa me toca otra charladita con Gaitán, que es que para convencerlo es complicado. No, y lo que tú decías en la entrevista, cuadrar dos semicos para una foto es jodidísimo. Es muy difícil, es muy difícil. Fue muy complicado, pero la logramos, nada es imposible. Y, ¿por qué no? Se puede volver a repetir. Bueno, listo. Y, aparte, Betty, ¿qué más hay para hacer? ¿Quién más me gusta? No, pues no sé qué proyecto tengas. No, mira, tengo muchas cosas como pensadas. Creo que me gustaría hacer una cosa con los actores, no de Betty, sino con algunos actores que cantan y que como que no hay una plataforma para poder expresarse y ni siquiera la gente sabe que esos actores cantan. Entonces, creo que puede ser interesante por ahí de pronto un martes, en un lugar como por el norte. Pero luego les cuento. ¡Epa! Puede ser en un buen sitio. ¡Ah, güey! Listo. Nati, regálame tu Twitter, ¿cómo es? Es arroba actriz Natalia. Listo. Y así estoy en todas las redes. Ah, en Facebook, en Instagram. Bueno, en Facebook es Natalia Ramírez, pero la abrí mal y no me caben más. Bueno, ahora vamos... No, pues tienes que hacer... Bueno, dile a tu encargado de redes que si abriste un perfil la puedes convertir en página. ¡Ay! Y ahorita le voy a preguntar. ¡Justo en este! ¡Lo tengo enfrente! Bueno, yo te explico cómo es. Yo soy Natalia Ramírez y escucho Tropicana, la más bacana.